Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Antonio Flores y en el vídeo de hoy vamos a seguir repasando truquitos para que vuestras salidas de enduro sean mucho mejor. Bueno chicos, como os he dicho en la intro y vamos a continuar con los vídeos de tips y trucos para mejorar vuestras salidas de enduro. Os voy a dejar por aquí arriba el anterior vídeo para que lo veáis o no lo habéis visto y así entre todos poder hacer que vuestras salidas sean mucho mejor. Hoy lo que vamos a ver va a ser la dureza del neumático trasero, vamos a hablar de la suspensión también trasera, vamos a hablar de escalones y vamos a hablar de la posición al ir en moto. Entonces lo primero que vamos a hacer es hablar de la dureza de los neumáticos. Uno de los principales fallos que veo cuando la gente viene conmigo y usan sistemas de aire tipo cámara o no mousse por ejemplo, es que vienen con demasiada presión. La ventaja del sistema de aire es que podéis regular la presión para dependiendo del terreno, entonces no podéis ir con terreno seco a un kilo de presión porque no tracciona nada. Tened en cuenta que contra más presión le metamos al neumático, menos contacto tiene con el suelo, entonces eso se traduce en menos tracción. Si bajamos la presión el neumático se vuelve plano y tiene más contacto con el suelo, mejoramos la tracción y la sensación a la hora de golpear con diferentes obstáculos. A un kilo de presión os va a rebotar muchísimo, no os va a traccionar, sin embargo con la presión adecuada vais a ir mucho mejor. Ahora mismo estoy usando muses, como sabéis tengo dos llantas y esta más o menos pues yo creo que puede estar ahora a 0,5 más o menos el mousse y en la otra llevo un mousse destrozado para cuando el terreno está más delicado. Con esta con el terreno seco voy muy bien porque no daño la llanta ni rompo nada, absorbe y con la otra voy también muy bien en terreno complicado porque tracciona mogollón. Si con la otra la uso en terreno seco acabaría rompiendo la llanta, pero lo bueno es si tenéis sistema de aire poder regularlo en cada salida, depende de lo que vayáis a hacer. Por ejemplo, Kronos o MX pondríamos más presión y para enduro un poquito menos, pero es una de las cosas que tenéis que tener en cuenta porque mucha gente me viene en las rutas o en los cursos con muchísima presión y es muy complicado salir así. Hablando del tema del neumático, tenéis que tener en cuenta que la parte trasera no es solamente el amortiguador, si hablamos de suspensiones. El neumático también flexa al caer o al dar un impacto y también nuestras piernas hacen de muelle con todo el conjunto. Es decir, vosotros hacéis un salto y actúa el amortiguador, actúa la presión del neumático porque flexa y actúan vuestras rodillas. Si una de las tres cosas la tenemos mal, no vamos a ir bien porque si la rueda la llevamos a un kilo vamos a pegar mucho golpe en el suelo, no va a flexar nada. Si las piernas las llevamos rectas, tampoco vamos a flexar. Imaginaros que el amortiguador fuera un palo, pues tampoco vamos a ir bien. Entonces tened en cuenta que la parte trasera es un conjunto, todo influye, sobre todo el neumático, el amortiguador y las piernas. Otra de las cosas que veo que la gente falla bastante es que alguien está empezando le dices tienes que ir de pie y ya automáticamente va de pie las 26 horas del día. Entonces eso es un error porque no te sirve de nada ir de pie por un camino o por un sitio plano si luego cuando llegas a los obstáculos o zonas rotas que tienes que ir de pie no puedes porque estás cansado. Entonces hay que aprender también a descansar encima de la moto. Yo, por ejemplo, en carrera o en ruta o lo que sea, hay momentos que sueltas brazos porque no puedes ir siempre con tensión. Entonces tienes que aprender a descansar. Como digo, no sirve de nada ir de pie todo el rato si luego cuando llega un escalón o una zona rota no tienes brazos para aguantar las zonas técnicas, ¿vale? Entonces, ¿hay que ir de pie? Sí. ¿Hay que ir siempre de pie? No. Hay que ir de pie donde haga falta y tenéis que aprender a descansar donde se puede descansar. Yo, por ejemplo, con esta moto, con la 300, como tiene muchos más bajos que la 2,5, lo que sí que estoy aprendiendo ahora es en subidas muy largas sentarme en la parte de atrás del asiento dando tracción a la moto y dejarla rodar sola, que vaya subiendo tranquila. Y en esos momentos también me sirven para descansar. Y ahora vamos a repasar un poquito las cosas que hacemos mal a la hora de afrontar escalones como este. Yo lo que veo muchas veces es que la gente llega demasiado rápido al escalón, nerviosos y con miedo. Tened en cuenta que lo más importante para superar estos escalones es tener confianza. Si no tienes confianza y ya vienes pensando que no lo vas a hacer, posiblemente te caigas. Entonces, cuando hagáis esto, tenéis que ir decididos. No tenemos que empezar, como os he dicho, muchos cursos con escalones grandes. Primero pequeñitos y cuando tengáis controlados los pequeños, entonces vamos a por los grandes. Como os digo, si venimos muy deprisa y muy nerviosos, posiblemente levantemos, tarde la rueda, nos golpea demasiado abajo, se comprimen las horquillas y salimos disparados para arriba. Entonces no llegamos a subir. Entonces, si miráis los vídeos de cursos, siempre os digo que es muy importante manejar bien el equilibrio y la reacción de vuestra moto. Haciendo aquello del ejercicio de los caballitos, os va a servir muchísimo para poder hacer estos escalones. Venimos tranquilos con la moto, en equilibrio, sin velocidad y cuando llegamos a una altura más o menos parecida a la que tiene el escalón, levantamos su rueda, que la rueda nos roce aquí y la moto sube perfecto. Si no levantamos bien la rueda, no vamos a subir o si levantamos demasiado y la rueda no toca, chocaremos contra el escalón y no subiremos. Así que cuando afrontáis escalones, bien sean más pequeños o más grandes que estos, hay que ir tranquilos, con inercia, pero tranquilos. Lo voy a hacer yo ahora y así lo vamos viendo. Con esta moto lo hago en primera. Como siempre os he hablado del desarrollo, la primera de esta moto es un poquitín más larga y tengo más control. Mi amigo Javi Bezana me dijo que si encuentras una moto con la que puedes hacer todo con primera o casi todo, esa es tu moto y la verdad que es la sensación que tengo con ella. Así que con primera picamos embrague y subimos el escalón. Lo veis como no hay que hacerlo. Hemos venido nerviosos, hemos levantado muy tarde y automáticamente cuando se levanta tarde, si os habéis fijado, la horquilla se comprime y sale recto para arriba. ¿Vale? Ahora vamos a hacerlo un poquito mejor. Ahora no es que hayamos subido muy bien técnicamente, pero hemos subido. Si os fijáis, no he picado embrague, simplemente he levantado, la rueda ha tocado arriba y la moto ha acabado subiendo. Ya lo vamos a hacer picando embrague. Ahora, lo que hemos hecho ha sido levantar primero la moto, buscar el escalón con la rueda delante y una vez la rueda delante está en el escalón, volvemos a picar embrague y subimos con mucha más técnica que antes. Bueno, ya que hemos hablado del tema de posición, de ir de pie, sentado y tal, vamos a hablar también de las manetas. Que mucha gente lleva las manetas hacia abajo, tan hacia abajo que incluso los protectores ni les protegen. Entonces, tenemos que tener una posición natural. Yo no os voy a decir que apuntando hacia abajo, hacia la altura de los dedos, yo solo quiero que os encontréis a gusto. Yo, por ejemplo, si os fijáis, las llevo súper planas. A mí me va bien así. Entonces, tenéis que encontrar la posición que os va bien a vosotros. Me gusta ir plano porque soy muy trialero. Tanto el manillar como las manetas las llevo muy hacia adelante. Pero lo único que os pido es que tengáis una posición natural, que os encontréis cómodos y que vayáis a gusto, no que vayáis forzados con las manetas. Porque esto es muy particular de cada uno. Pero sí que tenéis que perder el tiempo en regularlo todo bien. Y sobre todo, no me la apretéis a tope porque cuando os caigáis, posiblemente rompáis los soportes y la liemos. De esta manera, yo puedo mover las manetas cuando me caigo y de momento, hasta ahora, no he roto ninguna. Bueno, chicos, nosotros vamos a seguir practicando por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Pero antes de despedirme, quiero dar las gracias a los chicos de JJ Racing, de Repara tu escape de abollado. Sobre todo a Juanjo porque se han pegado una currada importante desarrollando ese escape. La verdad que esta última actualización me gusta mucho. Va muy bien en todo el régimen de la moto. Y bueno, la verdad que se lo han currado y hay que agradecerlo. La verdad que va muy bien. Y si queréis que en próximos vídeos comentemos cualquier otra cosa, me lo dejáis abajo en comentarios y yo os leo. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Como siempre, suscribiros, darle a la campanita, darle like y así me ayudaréis un montón. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Vale, ya que ya veo la luz. Entonces no te muevas mucho, ¿vale? No te muevas mucho, no te muevas mucho, no te muevas mucho.